muy buenas y calurosas tardes hoy día 6 de septiembre a las 8 de la tarde hora peninsular española y bueno según lo programado tenemos a diego moya director de la escuela online de artes digitales pixelodeon artista 3d amigo compañero de batallas que tal diego como andas muy buenas y que tienes aire acondicionado o algo aquí me estoy muriendo de calor pero bueno bueno interesantísimo y digo hoy toca seguir un poquito con la línea de los trabajos de los talleres que teníamos la que habíamos hecho anteriormente y vas a hacer la retopo si nos da tiempo creo que no porque todos ahora vamos bien ajustados tanto del personaje principal como del secundario hecho por Odín Fernández vamos a pasárnoslo bien en la primera sesión por Odín Fernández en zeta y la vemos perfecto vaya vaya personaje macho y por cierto lo tendremos mañana publicado y Gracias por ver el video. 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 La topología, como bien sabes, en este taller, estos personajes son personajes tipo videojuegos, vienen del mundo de los videojuegos, en the Fortnite, van a tener una animación final, se van a exportar un motor de 3... Es lo mismo hacer una topología, ya no retopología, una topología para un personaje que va a estar estático, que se va a imprimir, o como estos, que van a tener animación, hay que tener algún criterio especial o no. No, 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 por eso, por eso. Claro. Gracias. Diego. Hoy en día, claro, el umbral entre lo que es... ¿Cómo entendemos? Yo creo que eso se ha discutido en varias conferencias vuestras. Como está avanzando tantísimo la tecnología, ¿cómo diferenciamos ya en un trabajo profesional dónde queda el low poly y el high poly? Porque cada vez hay menos diferencias. Ya cuando vas a hacer retopología te planteas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se determina eso? ¿De 3, sí? ¿De 3, sí? 13, sí 14, sí 14, sí 15, sí 15, sí 16 Gracias. 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 Y un minutín solo, un minutín, una respuesta rápida antes de empezar el taller que se nos va el tiempo, que nos gusta tanto que se nos va el tiempo, estaríamos horas hablando de esto. Diego, vamos a ver, lo que estamos viendo ahora, ya lo comentamos en esa pequeña intro que tú y yo grabamos, que duraba, queríamos grabarlo en tres minutos y al final se nos fue a 15, ¿vale? Para explicarles a los compañeros varias cosas. Lo que estamos haciendo ahora, esa intercomunicación en un despacho de videojuegos, en un despacho de audiovisuales, eso sucede. Es decir, el modelador, aunque aquí en España el modelador, me comentaste que hace retopología y tal, pero si es un despacho grande, un estudio grande, sí que hay un modelador que hace escultura, otro que hace la retopo y otro que hace las texturas. O sea, esa comunicación que habéis tenido Odín y tú, que sois dos artistas, cada uno que ha desempeñado una labor diferente. A ver, un momento. Ahí. Sí. Eso existe, ¿no? En lo que tú has dicho. ¿Cómo lo enfoco? Porque luego ese mismo artista va a hacer el handpainted. ¿Cuánta resolución hay que meterle? ¿Cuántos triángulos tienes pensado? ¿Eso se suele hacer en un estudio? ¿Cuántos triángulos devió? Если que esté abuelo, pues hay que meterle. ¿Cuántos triángulos están tentando de headablir el aire? ¿Eso sí que empieza a entender? Uh-huh. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente que te coge el testigo ahora, detrás de este taller? Es San Martín, San Martín. Y San me imagino que si tú, que lo vas a hacer estupendamente bien, si tú naces el rick adecuado para que las deformaciones tal, un rigger se puede acordar mucho del que crea la malla, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Me parece que ya le intenté yo sobornar a Diego y me dijo que va a ser que no. Pero bueno, que como se suele decir, la verdad es que sois todos muy buenos, así que decir que gane el mejor sería terrible porque ganaríais todos un trocito de ese sorteo. Pero lo vas a sortear al final del taller. ¿Es así, Diego? ¿Es así, lo vas a sortear al final del taller, no? ¿Es así, Diego? En el curso de Ed Fernández Diego no se presentó desafortunadamente David Spielberg. Eran dos semanas las que os reservamos el premio. Intenté por activa y por pasiva comunicarme. Incluso en el último sketch que tú y yo tuvimos, ¿te acuerdas que lo recordé? Para ver si David se animaba y contactaba con nosotros en el chat de YouTube o a través de la página de Blender Hoy. Así que el ganador era el que estaba en la reserva y desde aquí felicitarlo. Lo lamento por David, pero así son las cosas. Felicidades, Onma. Espero que no quede desierto el premio. Onma es el ganador. ¿De acuerdo? Empezamos el taller. Diego, venga, con muchas ganas. Ahí arrancando. ¿Con qué personaje empiezas? ¿Con el tuyo, el de Diego, el de Odín? Gracias. Yo te aviso. Yo te aviso, Diego. Gracias. Yo te aviso. Gracias. Yo te aviso. Gracias. 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 O sea, como si estuviéramos dibujando en un folio, ¿no? Los trazos principales. Gracias. O sea, el artista, Diego Moya, es el responsable de esta escultura. Gracias. 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 ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Como te he dicho que voy a mancillar tú. Todo lo contrario. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. 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 es un pulso brutal, a mí se me daría una carretera a mí se me daría una carretera como después de eso te salga una retopo sin hacer nada pulsando un botón me muero la de horas que me pego yo con retopo al hablar hmm no 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 Gracias por ver el video. Odin, ¿te va a facilitar a ti las cosas ahora que estás viendo a trabajar a Diego? Enmarcando las líneas maestras de su retopología, el que lo haga todo como has visto con cuadrículas en lugar de con tris, ¿o te da igual? Como ves a Diego que es de la vieja escuela, todo lo que sea evitar el triángulo a toda costa. En la industria del videojuego hay mucho guarreo, ¿no Odin? ¿Cómo está eso? ¿Tú también has trabajado en la industria del videojuego, no Diego, o no? ¿O estoy equivocado? ¿Pero para empresas de videojuegos? Ah, pensaba que ibas a decir sobre todo guarreo a tope. Sobre todo cuando los tiempos son tan reducidos es que, vamos, vais a saco, si es que es normal. Mucho apaño. No, 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 no. Sí, 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 sí. Te han marcado la línea maestra para hacer el retopo. El loop de soporte. No, 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 no. Odín, ¿tú qué estás viendo también al compañero? Él va a utilizar diferentes addons, ahora se están marcando sus curvas y demás, esa es una de sus técnicas. ¿Tú cuando arrancas en retopología vas a saco desde el principio? ¿Utilizas algún addon o no? ¿O según? ¿Tú? 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 Tengo aquí usuarios nuevos, por cierto, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a este taller de retopología de la mano de Diego. El artista con el que está cambiando impresiones es Odín Fernández y va a hacer tras esta retopología el handpainted. Para aquellos que no sepan handpainted, ¿en qué consiste? Pues a grandes rasgos, rápido, Odín, si se lo explicas tú. ¿Tú? Con lo bien, con lo bonito que te había salido duro, esos glúteos turgentes. ¿Eso no lo habías hecho tú nunca, Odín? ¿Tú? Pues imagínate ahora que pulse y salga ya la malla. ¿Tú? ¡Gracias! se puede bajar la opacidad también, ¿no, Diego? se puede bajar la opacidad y... vale y... Mike dice me parece, Diego, que te hace mención de una frase tuya estás hecho un poeta, eh, Diego dice, la retopo es como escribir una poesía, dice Diego 2018, nunca se me olvidará cuando me dijo eso jajaja estás hecho tú, estás hecho un pacumbral jajaja la retopo es como la poesía, qué bueno jajaja 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 Huuu Gracias. Pero eso es la nueva versión, ¿no, Diego? Porque la otra no hacía falta eso. A ver. ¿Estáis viendo, Diego? ¿Os ha parado la pantalla? Sí. Vale. 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 ¡Guau! ¡Guau! Bueno, para aquellos que han entrado, quien quiera intervenir en directo haciendo una pregunta con el micro y la voz, solo tiene que levantar la mano. Le paso la palabra y poco más. Y el que no, pues puede también hacer las preguntas por texto. Hace cosas raras, ¿no, Diego? Le ha hecho un decimado. Le ha bajado una tercera parte, porque estaba en 4 millones de tris y le ha bajado a un millón y medio. Además, te está diciendo ahí, Diego, lo has visto, que te decía polycount y es como estaba fuera de rango, como si tuviera demasiados polígonos. ¿Puede ser? ¡Guau! 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 A ver, disculpa, Diego, un segundito. Leonardo, que comenta que no ve la pantalla y digo, eso pasa porque cuando intervenimos algunos de nosotros y hablamos, te aparece la pantalla de la persona, del usuario que está hablando. Lo único que tienes que hacer es buscar la pantalla de Diego de Piselodeón, pulsar en ella, en las miniaturas que tenemos en la barra lateral derecha y ya está, Leonardo, ya lo tiene solucionado. Disculpa, Diego. Mira, ahí sí, te lo ha hecho. No te lo coge. Y ahí, perfecto. Escúchitelo, si enrapea ya directamente. Bases circulares, sí. A todo el modelo. Hombre, está... El concepto está muy chulo. Y Diego, si por ejemplo ahora quisieras, aunque estamos en la base, ¿no? Pero si quieres aumentar la densidad, también lo puedes hacer en determinadas zonas. No te lo coge. 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 Gracias. 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 El speed retopo lo utiliza Diego desde hace ya años, ¿verdad, Diego? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? 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 Y ya está. Ese... Odín, ese A2 me flipó, tío. Cuando me lo enseñó en Murcia, me encantó. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Le has hecho un triquini ya. Y ya está. 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 haciendo un truquito, Diego. Te he pillado haciendo un truco. Una ñapa. Te lo has callado. En Skull. Mucho más rápido. En Skull. Muy buen truco. Un tip, compañeros. No, así, así, Diego. Así. Yo creo que nos está viniendo bien. Incluso hasta para gente que lleva horas de vuelo, como es el caso de Odín. Yo creo que todos los días aprendemos. Gracias. 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 Guau. Gracias. 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 Ahora que estáis que me molesta un poquito el brazo y tal. ¿Qué es mejor para vosotros? Porque hay una discusión abierta entre animadores y modeladores y demás. Y unos dicen según voy a por la posición en A o posición en T. ¿Qué me decís los dos al respecto? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Por qué? luego cuando vayamos a animar eso va a afectar por las tensiones que tiene la malla como el ríguero y no está que san martín nos apañamos ya cuando llegue esa ya Gracias. 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 Es que ha sido muy estricto Odin. Te ha dicho 6.000. Y claro, tú vas ajustando bien la malla. Va de maravilla. Sí, tienes razón. Siempre polígonos. Yo ahora estoy en Blender. Estoy en Opción Blender. O sea que... Siempre quads. No. wow que rápido no lo tienes debajo no verdad no, pero ahí no te dice subir o bajar ahí no te dice nada de eso como que se mezcla ahí todo este lo conocías Odin y Ice Tools que es más básico pues me imagino que contactar con el Blender Institute y comprometerse a darle soporte o sea, es y también y y y y y y y y Gracias. 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 Ahí le tendrías que hacer un corte, ¿no? Claro. Y con F2. Y con F2. Para aquellos que a estas alturas no lo conozcan, que habrá gente que todavía no lo conozca, es un addon que viene con Blender y que es una maravilla. F2. 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 F1. F2. 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 ¿Por qué? Te lo he hecho bastante bien. Bueno, pues a las personas que han ido entrando son... Disculpa Diego, son las 9, llevamos una hora y 6 minutos, concretamente 55 minutos de retopología, disfrutando al máximo. Y bienvenidos a los nuevos invitados usuarios que han entrado. Bueno, estamos ahora, como bien sabéis, haciendo retopología con Diego Moya de Pixel Odeon. Oye, una cosa, Diego, mejor meterlo tú, el triangulito, que no que te lo interprete luego otro programa, ¿no? ¿Cómo está eso? Lo digo porque, claro, cuando vas a exportar los triángulos hay programas que los interpretan de una forma o de otra y... Oye, ZBrush, Odin, ¿el tema de los triángulos lo respeta o va a su bola cuando exportas una malla de Blender a Z? ¿Pero te lo respeta tal y como lo ve en Blender o hace lo que quiere? Estamos en una... Sí. Estamos en una zona difícil ahora, un segundito. Nos la estamos jugando. Estamos en los cuartos traseros, como dirían en Tauromaquia. Y aquí Diego se está jugando el todo por el todo. Directamente a la arista. Directamente a la arista. ¡Guau! ¡Guau! Se nota que en culos tienes experiencia. Oye, te has hecho un culo en dos segundos, ¿eh? De reloj. ¡Ay, señor! Sí, porque se ha quedado ahí un... Fíjate, pensaba que ibas a hacer un triángulo. Por ahí Belich me dice... Diego, that polygons as... Sin traducción. Vamos a dejar eso ahí estar. Vamos a dejar de hacer un... No. 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 Muy bien. Va triangular, ¿no? Muy bien. ¿De momento, Diego, no estás pensando en animación o sí, en todo momento estás ya trabajando la topología pensando en animación? ¿O eso ya son...? ¿No? 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 Vale, es que he visto precisamente eso, pero eso te lo decía porque en codos, dedos y rodillas y demás siempre he visto que triangulan. No sé... En el brazo. Sí. No sé... 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 a mí me relaja porque es como un sudoku hay gente que opina que y sobre todo los artistas que ya te lo hacen directamente el poli to poli es que les da mucha pereza el meterse a esculpir para luego tener que hacer una re topología para luego tener un modelo en alta y otra en baja apelo a aristas mm-hmm el comportamiento es notable verdad verdad digo de hacerlo a no hacerlo vale me pregunta richard hola una pregunta mostrarán el proceso completo hasta las uv del beck de mapas todo en blender bueno decirte richard que el artista que retomará en este proyecto porque eso es una serie de talleres concretamente entre 8 y 9 vale y estamos siguiendo un proceso desde el esculpido hasta una animación que lo llevamos a un motor 3d y cada uno de los artistas va a pasar por un proceso y uno de ellos es odin fernández que está aquí y que se va a encargar de hacer el beck el enrapeo y el textur y sabe madre mía cuántas cosas bien que se dice pronto o sea que si richard para simplificar para responderte si lo va a hacer odin hay trabajo hay trabajo mucho trabajo bien ya te dije que es tan interesante uno como otro sabes lo dices por lo dices por sustancias lo dices por hacer un sustancias tono vale para algunos que estén perdidos que no sepan lo que sustancias y se lo explica de forma muy rápida mientras diego está en la boca en los dientes que tú has hecho ahí y Gracias. 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 de estrenar, ¿no? En Udemy. Estoy viendo ahora, Diego, parece que es sencillo, pero la boca cuesta, ¿no? Por eso te digo que parece que sea fácil, pero fijaos, compañeros, Diego, además, que es una persona hiper experimentada, la boca cuesta. Es que, claro, mantener esas formas... Claro, porque tienes que pasar de poca poligonización a... Claro, porque vienes de una malla de baja poligonización por la parte de abajo y tienes que subir... Sí o sí tienes que hacer un rombo, ¿no? Tienes que hacer rombos. No, más o menos. Odín. Claro, porque ahora cuando... Que eso lo veremos cuando estemos con Odín, Blender tiene un poquito de mala leche, en el sentido de coger y captar bien... No sé si es las zonas cóncavas o convexas. Sí. No sé si es las zonas que te ha dicho que te ha dicho que te ha dicho DIN, 6.000 TRIES o FACES, 3. Vas bien, vas muy bien. Fíjate, en la cara hay más detalle, como es lógico, que en el resto del cuerpo. Es una pena que sea un personaje muy... que hay directamente, ¿no? te vas a la parte de... la ceja. En este no. 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 Sí. Sí, estoy viendo De momento sabes lo que pasa Que está toda la gente tan entusiasmada Con esto Dice, no le ponen Un 0,001 Al offset del SINRA Para ver un poco mejor la malla Un 0,001 Bueno, pues Belich ya tiene respondida A esa pregunta. Ángel Agudo dice El nombre del addon Que por cierto Ángel es gratuito ¿Vale? Que estás utilizando Parece que te lo hayas preparado Ya con tiempo esto Porque estás en tiempo Estás en tiempo Queda media horita Algo más Y de eso nada Me consta que a última hora Estábamos Odín y yo Odín volviendo de Estábamos comunicando Oye Odín, pásame esto de Z OVJ Diego No te preocupes Lo paso yo O sea que no No ha tenido tiempo Todo esto es en tiempo real Y bueno Ha sido una pequeña Maravillosa locura La que hacemos siempre Ya va cogiendo la forma Diego Ya le faltan Le faltan los dedos Le faltan los dedos Que va Lo tienes ya Yo Esto De todas formas Diego Es un gran artista Pero también muy bravo Me dijo El de Odín Lo hago yo media hora Pero sí que Lo que dices tú Hay que ir pensando En todos los detallitos Que luego vas a hacer Cuando vayas a quemar Y demás Que era La cara La cara es que ya te digo Que tiene su cosa Odín Parece que no Que va a ser más Pero tiene sus entresijos Los puristas de hardsurface Menos mal que no hardsurface Pero Sí, sí Te noto Te noto Pero porque Tienes cultura De hardsurface Diego Ahí De animación Te pone en valor Te pone en valor A Odín Yo creo que no le duele ¿Ves? Me dice Por cierto Soy Sebastián Sebastián Cabacholi Bueno Sebastián Nos dice Hola a todos Muy buenas Tíos Una consulta Entre el Kick Draw de Maya Topo Gun El Kick Draw de Maya Topo Gun Y este Adonde Blender ¿Qué prefieres Para Retopo? ¿Qué recomendáis Y por qué? ¿Qué recomendáis? Artesanal Sí Sí Te lo leo De nuevo Dice Entre el Kick Draw de Maya Tú has trabajado con Maya También Diego No sé cuál es El Kick Draw de Maya Yo soy de Max Bueno Era de Max Ahora no soy de Max El Kick Draw de Maya No sé cuál es El Kick Draw de Maya Topo Gun Y este Adonde Blender Dice ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál prefieres? Eso es un fastidio Ya salir Entrar De todas formas Odin Es inevitable Que tengamos que utilizar Para nuestro flujo de trabajo Diferente software Eso también es así Y tú lo sabes Ah no Claro No sé No sé No sé Gracias. El ice tool es sencillico y muy bueno, sí. Vale, Ángel, quisiera hablar, Ángel, cuando quiera, maestro. Nada, Ángel lo que ha dicho es que se le ha congelado a la pantalla, pero yo lo estoy viendo bien, o sea, que le dé la F5 y volverá a verlo. Bueno, la verdad es que hoy la emisión Odin está funcionando bastante decente, que contigo y con Sebastián... Bueno, lo de siempre, si con Jitsi pagas, pues tienes una conexión fabulosa y si no pagas, pues tienes lo que tienes, como todo. Bueno, menos Blender. Y va a ir mejor, ¿eh? Y va a ir mejor, si Dios quiere. Tienen que pulir cosicas, pero bueno, vamos a darle tiempo. ¿Vas bien, Diego? Sí, sí, yo ya estoy animando a toda la gente que va entrando. Lo que pasa es que, claro, el tema de la retopología es casi como ver una peli. Te están siguiendo y cuando les surge alguna pregunta, la formulan y yo estoy ahí pendiente. Así que, chicos, si queréis formular alguna pregunta, bien entrar en vivo con vuestro micro o bien a través del chat, que sepáis que sin ningún tipo de dificultad, no os cortéis, podéis entrar y preguntar, ¿vale? ¿Qué estaba buscando a ver cómo lo iba a hacer? ¿Cómo te quedan? ¿Te han quedado parejas o no, Diego? ¿Qué estaba buscando a ver cómo lo iba a hacer? Que ha subido un poquito el límite, ¿no? De Merge. ¿No? Un relax, ¿o qué? Con el space te lo tiene que dejar en principio medio decente. Aclin hace una pregunta, Diego. Dice, ¿se puede hacer que la imagen se quede fija en el modelo? ¿Sigue cambiando cuando vosotros hablan? ¿Cómo? ¿Se puede hacer que la imagen se quede fija en el modelo? Bueno, sí, Aclin, mira, lo hemos explicado antes. Te comento, es muy sencillo. Cada vez que intervenimos uno de nosotros, te aparecerá, lógicamente, nuestra imagen. Lo único que tienes que hacer para quedarte la imagen de Diego es localizarlo en las ventanitas que tenemos, Diego Pixel Odeon, en la columna de la derecha, pulsar sobre su ventana y ya se te queda fija su imagen, ¿vale? Con independencia de que hablemos. Y otra pregunta que te hace a Clint dice, ¿prefieres currar con el Seren Wrap al invés del snapeado a la face, a la cara? ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? 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 Gracias. 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 Para que se quede ajustado el dedo. Agradezco mucho tu forma de trabajar de la de él haciendo retopo. Gracias. Gracias. Y todos los días aprendemos. Odin, ¿cuántos años llevas ya trabajando en esta macha? Uf... Y todos los días aprendes... O sea... Uf... Todavía los hay, que se le ocurran todo en Photoshop. Y el V abierto, se van a Photoshop todavía para los últimos retoques. Pero claro, ahora ya con Substance... Diego, ¿Vais a hacer algún curso de Marvelas? Creo que se llama así, el de telas. ¿Está a la altura de Marvelas? Esto... A mí me han decepcionado. A mí me han decepcionado artistas, que pensaba que eran unos fieras y los tenía en un pedestal. Madre mía, qué telas, qué vestidos y tal. Y luego vi que los hacían todo con patrón. Bueno, vale, pero patrón, pero tío, hazlo a Manopla y entonces me cuentas. Ya, 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 ¿para qué? Si ya lo sé. Si ahora lo que prima es el tiempo, la productividad. ¿Sabes? Pero mucho menos, mucho. Y claro, luego el resultado es una pasada, tío. Ahí, Diego, madre mía. Pero no te preocupes por la optimización, ¿eh? Que vas, vamos, vas de maravilla. Este personaje entra en un Nokia 4085 aquí. Vamos a ver el chat, 7, vamos a leerlo un poco. Odín, Alasaka, el Adon. Alasaka. Te dice... Te dice Acklin. No, te dice Ángel, Ángel Agudo. Sebastián dice... Sebastián dice loteado. Qué cabr... Bueno, pi... Qué cap... Pi... Sois como el monje de Age of Empires. Me habéis hecho un bolololo descargando Blender. No sé qué es un bolololo, pero... Bololololo. Ángel Agudo dice... No para uno de aprender. Evolución constante. Esto es así, macho. Nos hemos metido en un mundillo que esto cada media hora están sacando cosas nuevas. Lo he escuchado a los que tenías en el concept, querido. Sí. Yo te lo he puesto por ahí por escrito. Control, 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 S. Que tal. je me lo he puesto. Bueno, compañero, pues escucha un aplauso, macho, porque muy bien muy bien, una caña, ¿eh, Odín? verlo también currar al amigo Diego qué gusto y me lo reto nada, pues por aquí te dicen plas, 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 Ángel Agudo Diego, enhorabuena compañero yo creo que ha gustado, a ver, manos arriba para la gente que le haya gustado este directo de hoy ha gustado plas, plas, plas le ha gustado a todo el mundo Efren dice que desearía hablar Luis Guerra desearía hablar ah, bueno, claro, porque no es que deseen hablar sino que te están poniendo la manita arriba y aquí, todo el mundo y la manita arriba aquí es precisamente que ha gustado que ha gustado ¿tienes aquí alumnos también? sí, estupendo bueno, Diego, pues tienes ahí esto que lo veremos en un timelapse, ¿vale? sí vale, explica explícale para los nuevos que han entrado mientras yo entro en tu página y demás explícale en qué consiste este sorteo que es has tirado la casa por la ventana explícale un poquito a los compañeros ya te vemos escucha, ya te vemos la retopología yo ya veo mayas, tío no, listo no, listo yo ya veo mayas, ya te捕en Solo ve, solo ve vértices Altyazı M.K. No, no lo he puesto todavía Estaba esperando, como he visto que tú ya estabas ahí ¿Lo puedes compartir? ¿Puedes compartir la pantalla? Donde tienes el formulario para que vean que son cuatro datos Es que, chicos, apuntaros Que en cinco minutillos Va a hacer el sorteo, como apunta Diego, de ese Máster de creación de personajes Y solo, es muy sencillo Nombre, apellidos, email y no sé si teléfono Venga Mientras que la gente Escribe y tal, Diego Ha entrado San Martín Uno de mis camaradas, compañeros que siempre está ahí Apoyándonos Y que ha venido de trabajar Y que va a ser el encargado De hacer El rig Así que Te querrá mucho Si los rig Le salen de forma Por la malla Te acompaño En el sentimiento Martín Cuando veas el vídeo No, ha salido La verdad es que Ha pedido de boca Pero Diego Todo esto En el curso Es un curso Que tú corriges Ejercicios Y todo esto No Amén. 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 Gracias. 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 Bueno, pues escucha redoble de tambor. ¿Tienes ya el programita ese preparado o no? No me dejes con un redoble de tambor que lo estoy haciendo. Me estoy quedando sin aliento. Y bueno, pues nada, agradeceros tanto ya que estáis aquí, tanto a ti, Diego, como a Odín, que habéis aportado a este rinconcito de amigos en los encuentros dos pedazos de cursos en el sorteo primero que se hizo, un curso de Odín para modelado de personajes en ZBrush. Corrígeme si me equivoco, Odín, a través de la plataforma Udemy. Perdón. En este momento ya vas por el cuarto curso, estrenas curso de Substance. Te doy, yo ya estoy inscrito, te doy mi enhorabuena. Y nada, os animo, al igual que con los cursos de Diego, a que los conozcáis. Son gente, ya lo habéis visto, top. Están 100% volcados con los alumnos. Preocupados por ellos para que, bueno, para que aprendan, para que disfruten. Y siempre hay un huequecito, yo creo, que para esto del 3D, ¿no? Así que, desde aquí, agradeceros vuestro gesto y animar también a la gente que todavía no conoce vuestros cursos para conocerlos de cerca. Y en cualquier momento tenéis formas de contactar, tenéis forma la comunidad de contactar con ellos. Tenéis algún formulario, un correo electrónico, los veis a menudo en la comunidad. O sea que, si estáis interesados... Jejeje. Jejeje. Por cierto, ¿Blendiveria cuándo es? Antes del sorteo, que yo quiero que se apunte la gente aquí. ¿Blendiveria es ya? ¿En Barcelona? Pues nada, allí estarás tú, estará Oliver. ¿En Barcelona? ¿En Barcelona? ¿En Barcelona? Me imagino que harás algún vídeo para, tanto tú como Oliver, para darlo a conocer y que sepan la parrilla de contenidos. ¡Muy bien! Vamos al sorteo, ahora puedo hacer el redoble de tambor o no. Rebrrrrrrrr. Compañeros, usuarios preparados, listos, ya. el ganador es Albert Suevos Albert Albert no podías estar dos veces espérate un momento, un momento, un momento que explique para el sorteo no puedes repetirte si estás repetido no puedes participar, que pena bueno, redoble de tambor de nuevo ya sorteado el ganador es otra vez Alberto Suevos no puede ser borra nombres bueno, pues el ganador es vamos a ver, vamos a quitar Albert Suevos y le ponemos una si puede participar José Barredo, enhorabuena José, en principio eres el ganador de este curso de modelado de personajes de este máster con la escuela Pizelodeón y vamos a ver cuál es el que se queda en la reserva Diego y Nicolás Gil Gumbau es el que el ganador en la reserva no, es que Albert Suevos Albert Suevos ha puesto el nombre dos veces no, es que ha borrado Albert Suevos estaba repetido que ha participado dos veces ha escrito dos veces Albert Suevos y no se podía repetir bueno, pues ya tenemos ganadores de este sorteo enhorabuena para para el para, perdona Diego entonces que esto ha sido un fake pero al ver lo dejamos sí, pero Albert sí que está ahora ¿no? está ahí para que pueda participar a ver, por favor el compañero que ha entrado con sonido si puede mutear nada, gracias compañero no, estás otra vez un segundito un segundito Albert es que Albert Albert sí que sabe un segundito un segundito porque no no escuchamos a ver a ver compañero si vale ¿Diego? voy coteando el sorteo no pasa nada no se ha dado cuenta es una broma bueno entonces te has tomado nota del del ganador y de del del premiado enhorabuena y la persona que se ha quedado en la reserva es Pablo César ¿correcto? ah, también va a tener un premio vaya qué pedazo de detalle Diego muy bien pues un final un final maravilloso con dos ganadores Diego se ha comportado dos pedazos de máster por un error técnico pero que se ha compensado yo creo que con creces o sea que estarán los dos contentísimos de no quedar en la reserva muchísimas gracias por todo Diego nos vemos en el próximo encuentro me imagino que te tocará porque te vuelve a tocar otra vez pero ya para dentro de mes y medio hasta que la animación todavía queda un fuerte abrazo un placer estar contigo y muchísimas gracias por todo nos vemos y muchísimas gracias también a los usuarios y compañeros que han estado aquí en el directo hasta el final nos vemos en el próximo encuentro ya con San Martín y hablaremos de Rick vamos a rellenar los personajes que que desarrolle y que termine que además también nos preparará el timelapse de esas retopologías tanto del personaje principal que vimos en el vídeo anterior que os recomiendo que lo veáis en el canal de Diego Moya que es Pixelodeon 3D School correcto y vimos como hacía el personaje principal esculpido nos vemos compañeros ha sido un placer hasta la próxima chao